Ella tiene novio, los versátiles, este es Anthony Schuster Oye mami, esto es de Urban Level, otro nivel urbano Oiga tiene novio usted, está por casarse, mejor no me busque, no quiero problema Y usted, quiere propasarse, busca algo prohibido, con un par de copas Yo la veo motivarse, y se lo digo al oído, y una vez que caiga no, podrá ya librarse, pues yo no lo olvido Oiga tiene novio usted, ya está por casarse, no sé que quiere conmigo, tiene lo que pido Pero no para amarrarse, y me lleva a lo prohibido Y busco porque me pone bien, 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 es que tú te entregas al cien por cien He encontrado como tu otra mujer, que me haga lo que tú bien sabes hacer Te busco porque me pone bien, 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 es que tú te entregas al cien por cien He encontrado como tu otra mujer, que me haga lo que tú bien sabes hacer Porque ella bien sabe, tiene todo lo que quiero, pues ya nos conocemos y detrás de una puerta nos vemos Todo lo que hacemos porque a sol es una experta Como me gusta que se divierta, como me tenta Que se divino lo que ella piensa, cuando con besos todo comienza Con hermanos, cuando jugamos, recorro su espalda y todo nos da Ella tiene una esencia que se activa en mi piel Tiene su novio, y me da mucha pena por él Oiga tiene novio usted, ya está por casarse Mejor no me guste, no quiero problema Y usted quiere propasarse, buscar lo prohibido Oiga tiene novio usted, ya está por casarse No sé que quiere conmigo, tiene lo que pido Pero no para amarrarse, y me lleva lo prohibido Otra como ella no me ha podido envolver Tiene lo que pido, bien lo sabe hacer Estoy para ella en un dos por tres La única que pone mi mundo al revés Otra como ella no me ha podido envolver Tiene lo que pido, bien lo sabe hacer Estoy para ella en un dos por tres La única que pone mi mundo al revés Busco porque me pone bien, 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 bien Es que tú te entregas al cien por cien He encontrado como tu otra mujer Que me haga lo que tú bien sabes de ti Busco porque me pone bien, 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 bien Es que tú te entregas al cien por cien He encontrado como tu otra mujer Que me haga lo que tú bien sabes de hacer Ahora es mi amiga, pero antes fue mi novia Yo mucho la quería, pero me hablaba de boda Entonces no sabía que su amor me costaría Como lo siento, fue mi momento Cuanto lamento, pero no pensaba Como tú piensas, es tu miedo en mi cabeza Yo me he buscado si mucho te amo Si nos gustamos y todos nos damos Si eres feliz cuando te encuentras Cédate mi piel, quédate conmigo No puedes casarte con él Te busco porque me pone bien, 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 bien Es que tú te entregas al cien por cien He encontrado como tu otra mujer Que me haga lo que tú bien sabes de hacer Te busco porque me pone bien, 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 bien Es que tú te entregas al cien por cien He encontrado como tu otra mujer Que me haga lo que tú piensas de hacer Hey, este es Anthony Schuster Los versátiles, esto es Duval Level Hey, mami, ¿sabes por qué te busco? Sinceramente, ajá Te busco porque me pone bien, 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 bien Enric, la letra de la fama Desde Klauson Records La magia musical 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 Gracias por ver el video.